...puesto a la banda que siempre, la verdad, a toda la banda sonidera ¿A dónde están los sonideros? A ver que me levante la mano, sí señor Todos los sonideros que siempre están enamorados, que siempre están enamorados Hay algunos sonideros que les dura el amor, les dura el amor Una tocada, imagínense ¿A poco o no? Imagínense cuántos y cuántas han encontrado el amor en un baile Y al otro día, ya ni se acuerdan de calle Y al otro día ya ni se acuerdan, imagínense, imagínense Esa es la historia de muchos de ustedes, de calle Es muchos, de muchas niñas también, que también, jamás y nada menos Encuentran el amor, encuentran el amor y al otro día y se acuerdan Y luego todavía dicen, Armando, mándame un saludo para el amor de mi vida El amor que está haciendo historia Imagínense Imagínense Al otro día, el amor que ya, que ya hizo historia Imagínense Yo quiero que esta noche en la cabina se vea bien perrona Quiero ver a todos los alumnos arriba ¡Ahora! ¡Todos los alumnos arriba! ¡ withdrawn! ¡Viene, vienen, 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 vienen! Viene, ahora, que todo el mundo baile. Vámonos y resuelven. Vaya para hoy a la bulla, hoy a la mesa. Hoy a la bulla, hoy a la mesa. Hoy a la bulla, hoy a la bulla, hoy a la bulla. Hoy a la bulla, hoy a la bulla, hoy a la bulla. ¿Para qué, güey, tiene este rol? Hoy a la bulla, hoy a la bulla. Hoy a la bulla, hoy a la bulla, hoy a la bulla, hoy a la bulla. Porque solo tú sabes, pequeños alegres, me mirosa. Venga para el lápiz, pollo, pino, corri, helmana. Sabón yeni. Imagínense. Cuantos y cuantos amores Cuantos y cuantos amores Amor de una noche Carralito, Zuma, Majito, Luisito Venga con sabor, venga con sabor Todos los interactivos Interactivos, chamayón Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá Hoy la mamá, la mamá, la mamá, la mamá Chicos M&M, uno lleva ya de corazón Vaya para los hermanos cumbia Y amigos Las Peralta Esos biches arrepentidos Dame un sabor, vengan para el toro La lito, el toño, la lito Y todos, 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 todos La lito, el toño, la lito La lito, el toño, el toño, la lito La lito, el toño, el toño, el toño, la lito Y que simplemente somos Simplemente, simplemente Otra cosa El famoso clon La hermosa Lenín Villas Gordizadoras Organización A.S. De Moya la Bella De Moya la Bella Y todos, los chavos Pequeños estados Pequeños callequeros Pequeños del gordo Y a las bal notice ¡Baila en la bruja y a la pilla no me tiran! ¡Vaya para el coñe! ¡Daisen que vaya presente! ¡Baila en la bruja y a la pilla no me tiran! ¡La del Dubalí sabroso! ¡Venga para la famosa Eli! ¡Míllate! ¡San, san, san! ¡Vale! ¡Chimacha! ¡Como siempre a tus chamajitas! ¡Y chaparritas! ¡La pequeña hispia! ¡Vale! Chiquita Areli, quita el calcante, poquita, un, dos, dos, el famoso Socorro, Todos, liberal, todos, todos, todos Los luchos, Allensino Jordan совершенно chivarán, Donde la banda, bandas a hacer los ochos crues, Chicos Boxer San Mateo Alcalá Atención La